La primera dama de la nación, Nancy Lange, se refirió a la situación del presidente Kuczynski y señaló que en 35 años de matrimonio nunca, nunca ha visto alguna señal de corrupción, que por el contrario siempre buscó trabajar por el desarrollo nacional y el bienestar de todos los peruanos. Durante la ceremonia de graduación en la Escuela de Líderes de la Iglesia Misión Internacional Amor Sin Condición, afirmó que el presidente Kuczynski siempre tuvo el sueño de servir al país. Además, recalcó que el jefe de Estado en su vida profesional siempre fue humilde y se dirigió siempre con honestidad, aunque quizás sufrió de demasiada confianza. Escuchemos. Hace 35 años con mi esposo. Nunca he visto señales de corrupción. Nunca. Estoy hablando con esta niña, tan humilde, de los tres sustancias de mi pueblo. ¿Qué pasó con él? Tal vez él confió demasiado en su gente, porque realmente viene de una familia muy pequeña y solo tiene una hermana que vive en Inglaterra. Siempre quería regresar al Perú para ayudar, para empujar este país para ser un mejor país.